...de Gerbaudo, obligado no solamente a ser el dueño del equipo, sino más tiempo en cancha. Sí, totalmente. Bueno, arranca el juego, primera posición para Obras. Para Offord, largo el tiro, rebote para Penacciotti, la salva a tiempo, Tony Mitchell. ¡Pumba de Peña! Otra vez para Berra, Barbotti, Surbrigen. Ocho, siete, cinco para el tiro, rompe y descarga. Alejandro, pobre de Obras. Sorprende. Surbrigen. Ataca Obras, Fernando, stop y al aro. ¡Pumba de Obras! Bueno, no está dejando. Ataca Peña, roll, Crawford, Balinotti, pick central, rompe Joaquín, piloto para Tomás Monacci. Monacci, ¡pumba de Peña! Dos segundos nada más. Venegas, nueve, ocho, siete segundos para el tiro, rompe Venegas, esquina, Cachanchuto, Alexander. Todo, Rebe. ¡Pumba de Obras! Todo, todo metió Alex Surbrigen, 12 puntos. Monacci, Balinotti, rompe línea, Tomás, linda finta. Monacci, amo, amo esa triple amenaza. Amo, Tomás. Últimos tres, cuarenta, Surbrigen. Llegar jugando con Chaine. Surbrigen, Chaine, doble de Obras. Seis puntos ya para Seba Chaine, siempre. Para el conjunto de Murphy. Mitchell. Tony Mitchell pasa la caída para Peña Chioti, define perfecto con mano surga. Franco, doble para Peña. Baluzzi, Chaine, Rodríguez. Dos veinticinco para el segundo cuarto, peloto para Luca. Baluzzi, para un lado, para el linda finta. A para Ander, golón, golón. Doble de Obras. Bolazo, en serio. Crawford. Lo desafía Rodríguez, línea de fondo, bien por Chaine acompañando. Goroste, Razú. Doble de Peña. Balinotti. Mechel. Pomba de Peña. Rebote para Fernando, sale Surbrigen. Alejandro. Alejandro. Doble y falta. Quince la diferencia. Crawford. Penaciotti. Tony Mitchell ya encendido. Mechel ya encendido. Doble de Peña. Eurostep, pase perfecto. Venegas a casa. Go home. Pomba de Obras. Pierna para atrás. Rebote para Rodríguez. Sale Obras. Dos y medio. Buen pase. Venegas. Doble del Tachero. Tiempo. A ver vos. Joaquín. Lindo freno. Stop and go. Pase. Chayne. Doble de Obras. Bien por Chayne. Con viola. Por esta misma señal. Balinotti. Penaciotti. Penaciotti. Corta Baulet. Roscanota. Doble de Peña. El segundo minuto de este último cuarto. Rodríguez. Chayne. Rodríguez. Línea de fondo. Buen pocket pass. Hermoso vos. Botija. Hermoso. Coro Terrasu. Doce. Balinotti. Penaciotti. Baulet. Yes. Yes. Boom. Zubrigan. Bueno. Viene Crawford ahora. Listo. Guatemala. Zubrigan. Buen pass en la esquina. Paluzzi. Yes. Yes. Boom. Bateó. Palinotti. Repixa andoel de Franco. Apertura para Tony. Mitchell. Ocho. Siete para el tiro. Triple amenaza de Franco. Monacci. Mitchell. Toble de Peña. Bueno. Ya llegó. Vaya basket, ¿no? En una de las cabeceras. Observando el cierre del partido. Buen pase de Venegas. Define perfecto Berra. Con mano zurda. Toble de obras. Bueno. Balinotti. A ver, Joaquín. Pase. Franco. Balinotti. Pumba de Peña. Una bomba rápida. Y está en juego Peñarol. Setenta y dos. Y ya no hay absolutamente más nada para hacer para Peñarol. Va a ser victoria de obras. Mitchell. Falla el triple. Rebote para Penacciotti. Lo gana Baluzzi. Chicharra final. Ya terminado la historia. Seis. La diferencia para el conjunto de Murphy. Setenta y ocho para obras. Setenta y dos para Peñarol. Pablo Obras queda con récord de dieciocho y seis. El segundo. ¡Viva! 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 ¡Viva!